Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal de Like Priscila. Pues el día de hoy les tengo este look de fiesta que pueden utilizar para este año nuevo 2016. Se lo pueden usar para cualquier otra fiesta que tengan. Es de noche. Me encantaron estas pestañas postizas que me acaban de llegar. Es de House of Lashes y tiene un nombre medio raro que ni sé pronunciar que se llama Boydor. Y bueno, como quiera voy a poner la liga en la parte de abajo de mi blog donde puedes encontrar todos los productos que utilicé para realizar este maquillaje. Pero bueno, aquí utilicé muchos brillos, brillos dorados, colores vinos. Y aquí en la parte de abajo, como pueden ver, ni delineé ni nada. Ya quise dejarlo más natural. Simplemente le dejé un poquito de brillo dorado para que hiciera luz. Jugué mucho con la iluminación del rostro. También lo apliqué aquí en el arco de la ceja y en la parte de aquí arriba. Pero más adelante vamos a ver cómo hacer esos contours y esos iluminadores. Así que si te interesa ver cómo hago este look, quédate conmigo. Bueno, el primer paso es aplicar esta crema hidratante. Esta es de The Body Shop y trae vitamina E. Es un iluminador. Prepara al rostro para después aplicar la base de maquillaje. Voy a utilizar el de Make Up Forever de base de maquillaje de High Definition. Y este maquillaje me gusta porque está casi parecido al tono de mi rostro. Para sellar el maquillaje voy a utilizar el Hello Flawless de Benefit. Y lo voy a aplicar con esta brocha. Y nada más, este, una pequeña capa de polvo para poder sellar el maquillaje líquido. Y apliqué este primer en todo el ojo para que sirva como sombra base. Voy a aplicar este rosa. Es un, es como un tono claro, cremoso, rosa. A lo mejor ahí ya se alcanza a ver un poquito más. Y lo voy a aplicar en todo el párpado como sombra base. Y voy a utilizar esta sombra de MAC, se llama Texture y lo voy a aplicar en la cuenca del ojo con una brocha para difuminar. Ahora voy a aplicar este tono, se llama Rust y es de MAC. Y lo voy a aplicar en pequeños golpecitos en todo el párpado móvil. Y que sirva como base de mi primer sombra. Voy a utilizar el sketch de MAC y lo voy a aplicar como profundidad en el párpado. Voy a utilizar estos glitters, son de Stila. Y miren que padre se ve, es como un tono dorado, se llama Vintage Black Gold. Ahora voy a utilizar este de MAC. No viene el nombre, pero también es un vino con algo de brillitos, es más oscuro. Y lo voy a aplicar aquí en la parte exterior del ojo, como profundidad y para entremeter este dorado. Aquí lo que estoy haciendo es difuminando ya sin color la cuenca del ojo. Y voy a aplicar pestañas postizas. Y bueno, ya apliqué mis pestañas postizas. Limpié con una toallita desmaquillante la parte de abajo para quitar cualquier exceso de sombra que haya caído. Y también definí esta área con mucho cuidado, como quiero voy a delinear. Y voy a aplicar esta sombra clarita abajo de la ceja para darle luz. Y esta me encanta porque no es blanca, no es beige, es un poquito satinada. Ahora voy a aplicar Rimmel para entremeter mis pestañas con las postizas. Esta misma paleta que utilicé para dar luz, ahora voy a utilizar, ahorita puse este tono aquí abajo, y ahora voy a aplicar este, aquí abajito, nada más para darle un poquito de luz, de brillo, pero lo voy a dejar natural, ya no voy a delinear de ningún color oscuro. Y voy a aplicar Rimmel. Y ahora en la parte de abajo voy a utilizar este glitter, es como un delineador, con brillitos, y voy a poner solamente en la parte de aquí de abajo. Y ahora sí, estas ojeras vamos a taparlas porque ya no las aguanto. Entonces, este, yo lo estoy sellando con este de Laura Mercier, pero pueden utilizar una sombra, como les digo, un color beigecito, un poquito más claro que el tono de su piel. Y antes de empezar a poner los correctores en el rostro, voy a delinear el ojo, estoy utilizando como un marcador, y estoy cambiando por uno líquido, este es el de NYX, para que se vea más oscuro. Y estoy poniendo un delineador beige aquí abajo de los ojos, dentro de la línea de agua. Y ahora voy a aplicar este iluminador, este es de la marca Becca y se llama Moonstone. Y voy a aplicarlo en esta parte de aquí del pongo. Y esta es la paleta de Anastasia Beverly Hills, voy a aplicar este color de en medio. Y ahora, mmm, Keep Me Sun, este es de MAC, voy a utilizarlo también aquí para dar un tono bronceado, porque de repente con pura base, si no te pones nada de contours, te ves muy pálida. Y voy a aplicar también en la nariz, pero no me voy a ir con un bronzer para que no se note, voy a utilizar el mismo de Anastasia, para que se vea más natural, y empiezo aquí en la parte de abajo. Mi paleta de Blushes, voy a usar este de aquí arriba, un rosita. Y la verdad es que ya es algo muy sutil para dar algo de color. Y entre meter el iluminador con el bronzer y el contour. Y este mismo de Laura Mercier voy a aplicarlo aquí en la parte de abajo como para definirlo claro. Voy a delinear con un tono vino que tengo. Y ahora voy a aplicar este labial, este es de Atelier, se llama Rubies, es el B98V Y lo voy a aplicar en los labios para darle ese pop de color Voy a aplicar un poquito más de iluminador, no me juzguen porque nunca es suficiente Este es de MAC y se llama Silver Dust Chequen a ver si se ve más que el Moonstone que puse, que por cierto ya no sé a dónde lo dejé Y me faltó poner también aquí, aquí esta parte como que da luz Y ahora sí, voy a aplicar tantito iluminador aquí, a ver qué tal Para que dé también ese toque de luz y se vaya para arriba Y listo, este es el maquillaje terminado, espero que te haya gustado Muchísimas gracias por verme y yo te veo muy pronto en otro tutorial Hasta luego Gracias por ver el video